Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les vamos a enseñar a insertar cuadros de texto. Tenemos la opción de insertar en la parte superior. Nos vamos a dibujo y a la opción de nuevo. Se abre una ventana en la cual, igual en la parte superior, tenemos la opción de cuadro de texto. Lo dibujamos. Y aquí podremos agregar el texto que necesitemos. Por ejemplo, vamos a poner nuevos casos de coronavirus en México. Una vez listo, en la parte superior derecha tenemos el estilo de fuente. Es importante seleccionar antes el texto para que así podamos tener la fuente que queramos. También tenemos el tamaño de la letra. Y le damos en la opción de guardar y cerrar. Ahora sí, tenemos el cuadro de texto. Para modificarlo, nos vamos en la opción de modificar y se abre nuevamente la ventana. Aquí podemos agregar o eliminar texto. Aquí mismo aparecen unas ventanas que nos ayudan a ajustarlo con el texto. Pero de diferente forma para cada opción. Por ejemplo, vamos a agregar texto para que se pueda apreciar mejor. En este caso tenemos la primera opción. Como se muestra a continuación. Tenemos la opción de ajustar texto. Que nos ayuda mucho en los trabajos. En cambio, también puede ser que no queramos que esté junto. Por lo tanto, tenemos la tercera opción. Que es de dividir texto. Puede ser detrás del texto. O encima también. Que serían las últimas opciones. Y listo. No olviden suscribirse a nuestro canal. De Hey You Look. Para ver más contenido de este estilo. Y mucho más.